Buenas noches, gracias por seguir informándose con Mágico TV. A esta hora de la noche nos encontramos a las afueras del Tribunal Supremo Electoral, siempre a la espera de la llegada del presidente Nayib Bukele para realizar su respectiva inscripción. Aunque hay fuertes rumores de que el presidente Nayib Bukele enviaría a un representante para inscribirse ante el Tribunal Supremo Electoral. Esto debido a que el presidente se ha confirmado, bueno hay rumores, de que él y su familia están en un hospital acá en la ciudad de San Salvador y que por esta razón no podría asistir, pero son fuertes rumores. Entonces, nada confirmado todavía hasta esta hora de la noche. Seguimos aquí, así es como está el ambiente a esta hora. Ya hay muchos medios, tanto de prensa nacional como prensa internacional. Y de igual manera todos están a la espera de la llegada del presidente Nayib Bukele. Apliemos al presidente. Hemos visto cómo estábamos de ello. Lo único que no lo ve es... ... Seguimos informando desde las afueras del Tribunal Supremo Electoral esperando el momento de la llegada para esta inscripción como posible candidato de la presidencia. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos desde las afueras del Tribunal Supremo Electoral a la espera de la llegada del presidente. Como mencionaba unos minutos antes, hay fuertes rumores de que el presidente estaría enviando un representante para que realice su inscripción, ya que fuentes han mencionado que han visto fuerte dispositivo de Casa Presidencial en un hospital capitalino. Y aquí estoy chequeando el teléfono también porque lo tengo cargando. Ya saben, estamos completamente en vivo, pueden mandar sus saludos y de igual manera que piensan acerca de que el presidente podría estar enviando un representante y no hacerse presente a esa hora del día acá en el Tribunal Supremo Electoral. ¡Gracias por la compra! ¡Hola, cómo está! ¡Mira, qué hable por esta gente! ¡Mira, nos vamos a enseñar! ¡Mira, contigo andamos! ¡A ver! ¡Día la reelección! ¡Día la reelección! En el transcurso del día, de igual manera, pues se ha hecho presente muchas personas con frases alusivos a la imagen del presidente Nayib Bukele. Muchas personas también están acercándose ya con la intención de ver al presidente. Esperamos que se encuentre bien él y su familia y que solo sean simples rumores. Aquí viene la plaquita con nosotros, miren. Aquí estamos, ¿ven? ¡Día la reelección! ¡Día la reelección! ¡Ven, ven! ¡Ajá! ¡Ven! Así que estamos a la espera. ¡Fá número uno! ¡Fá número uno! ¡Fá número uno, Nayib Bukele, claro que sí, sí! Y vi que ya sucedió un atracado entre usted y cierto instituto político. Mira, mira, es un placer, es un orgullo que vos viste este video porque yo te he visto, yo te he seguido, claro que sí. ¡Dale like, dale like! ¡Súper chat! ¿Qué fue lo que le dijo usted ahí a los señores? Pues, mira, comenzó porque ellos querían un favor y pidieron un favor aquí al Tribunal Supremo Electoral. Aquí todos los partidos han esperado aquí, ¿verdad? Hay un proceso que tienen, esperan afuera y después entran cuando es su tiempo. ¡Arena, arena! No, ya que ellos querían favor, ellos no, no era suficiente para ellos aquí. Ellos querían entrar y eso es lo que pidieron, que querían entrar y les dijeron que no. Y yo, yo los estaba viendo y pues les dije que no, no se puede, aquí no hay, no hay, no hay favores, no hay favores. Y comencé a preguntarle algo en inglés, ¿verdad? Que por qué se metió con arena, ¿verdad? Que posiblemente le hubiera ido mejor a crear su propio partido. Y él me dijo, ¿crees que sí? ¿crees que sí? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Me dijo, why, why, me dijo en inglés, ¿verdad? Así, como Marrero habla el muchacho, why, why, claro que sí, es solo la impresión que agarré yo de él, ¿verdad? Y lo que pasó es de que, pues, le dije por qué, por qué, porque ya está en concreto la corrupción de arena, ¿verdad? Y pues, ya arena ya terminó, ¿verdad? Ya terminó y él dijo, eh, allí toda la gente me quería matar cuando él dijo, les dijo, le volteó y dio a todos los areneros y le preguntó, ¿Ustedes creen que sí? ¿Ustedes creen que sí? No, no, ¿quién te mandó? Bukeli te mandó. No, hombre, no, hombre, ¿verdad? Pero, no, los quiero mucho, eh. Ok, ya para ir finalizando, le quiero hacer una pregunta concreta. Sí. ¿Qué opina usted de los partidos políticos tradicionales entre estos, arena, FMLN? Pues, mire, hay mucha sangre, mucha sangre entre los dos, ¿verdad? Mucha sangre y toda esa sangre, sangre salvadoreño, ¿verdad? Y pues, eso no me gustó. A mí me quebraron el corazón, quebraron el corazón de todos, ¿verdad? Ya no hay fe en ellos, ya no, ya no más, ya no más, ¿verdad? Que viva Nayib Bukeli, que viva cualquier partido en el futuro que va a seguir los mismos pasos, los mismos pasos porque no vamos a ir para atrás, no vamos a ir para atrás, claro que no. Y en este momento, aprovechen, denle like, subscríbanse, super chat, todo lo que sea, porque no es fácil, no es fácil, esto no es fácil, claro que no. Allí, igualmente, super chat, ¿verdad? Hola, buenas noches, hemos visto que estos tres días has acudido al Tribunal Supremo Electoral. Sí. ¿Por qué razón has acudido? Te voy a decir, porque yo amo El Salvador, ¿verdad? Yo soy un creador de contenido pobre, ¿verdad? Y pues yo quiero lograr hacer como vos, y pues, verdad, aquí está la acción, aquí está la acción, ¿verdad? Y los quiero mucho, y pues... ¿Cuál es el nombre de tu canal, no? Se llama Cel Ramírez TV, con una S, S-E-L Ramírez TV, y pues allí puede ver que yo amo mi país, yo amo mi país. Me han acusado de todo, de que soy de aquí, de allá, de otro partido. No, 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 ahí ven mi canal, ahí los quiero mucho. ¿Cuál es de ahí, ¿cuál es? Primero, primero, papá número uno, papá número uno es Nayib Bukele, ¿verdad? Algo, algo que uno tiene que ser orgulloso de ser padre. Aparte de eso, también, mire, ha cambiado nuestra vida, es una nueva vida en El Salvador, un nuevo estilo de vida, un nuevo estilo de vida, y eso, eso es algo que podemos disfrutar todos. Nuestra casa es su casa, nuestra casa es su casa. ¿Usted creería que con la reelección del presidente, y bueno, ya estarían por ahí, el apoyo de ellos, usted pensaría que el trabajo realizado seguiría aún más favoreciendo al país? Claro que sí, claro que sí. ¿Se reformarían para las leyes, porque ya están estipuladas? Pues, mire, de eso, de las leyes y reformas, pues, no sé mucho de eso, pero lo que yo sé es de que estamos libres, en un país libre, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso, y esa es mi opinión, porque yo lo siento, yo lo siento, yo hoy, hoy, me voy a ir caminando, ¿verdad? Me voy a ir caminando y no voy a pensar en mi seguridad, ¿verdad? Pero no me van a buscar, no me van a buscar. ¿Cuál es tu nombre? Cel Ramirez, Cel Ramirez, ¿sí? Cel Ramirez, Cel Ramirez, I love you, I got nothing but love for you. El Salvador, El Salvador, es a whole different world, this is a whole different world. Un mundo total, si no ha venido a El Salvador en los últimos cuatro, cinco años, no, nos está perdiendo algo. Gracias. Okay, yes, thank you. No, gracias a ti, gracias a ti, les quiero mucho, les quiero mucho. That's good, dude. Seguimos entonces transmitiendo desde el Tribunal Supremo Electoral a esta hora de la noche, pues todavía estamos a la espera de la llegada del presidente Nayib Bukele para realizar su respectiva inscripción. Cualquier información, estamos acá pendientes siempre de la noticia que se genera de último momento, siempre informando, recuerde seguir nuestras redes sociales y estar siempre al pendiente. Feliz noche, gracias por seguir con nosotros.